Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te traigo un nuevo vídeo, un nuevo vídeo de una herramienta para la terminal que te va a ayudar un poco a mejorar tu desempeño a la hora de localizar aquellas herramientas o aquellas aplicaciones o aquellos servicios que están consumiendo más recursos. Quiero decir, se trata de una herramienta, una alternativa APS, una alternativa APS implementada en Rust. Como ya he comentado en más de un episodio anterior o en más de un vídeo anterior o en más de un podcast anterior, la ventaja que te ofrece las aplicaciones implementadas en Rust es que la posibilidad de que haya un desperdicio de recursos es un poquito menor que si están implementadas en otros lenguajes de programación. Pero bueno, al final, al fin y al cabo, esto no única y exclusivamente depende de que el lenguaje de programación sea más o menos cuidadoso con estos detalles, sino también depende en gran medida del desarrollador, que el desarrollador tenga mucho más cuidado o menos cuidado con este tipo de cosas. En fin, que no me quiero enrollar más. La cuestión es que en este nuevo vídeo lo que te quiero hablar es sobre la herramienta que estás viendo justo ahí a mi derecha, PROX. Bueno, a mi derecha no. A ver, arriba, a ver si lo hago así, así... Bueno, en fin, que con el dedo no me aclaro. PROX. PROX es una herramienta que trata de reemplazar APS. Antes de que nada, por centrarme, decirte que en la parte derecha tienes la página web, en este caso he puesto a Github, justo delante o a la izquierda mía lo que ves es el terminal para que vayas siguiendo cada una de las cosas que voy haciendo y luego, por supuesto, en la parte inferior lo que vas a ir viendo son las teclas que voy pulsando conforme las voy pulsando. Si no se me olvida que esto lo tengo que hacer y bueno, en la parte derecha pues me estás viendo a mí en pequeñito. Así que nada, vamos directamente al tema de PROX. El primer problema es la instalación de PROX. Para instalar PROX existen diferentes opciones dependiendo del repositorio de la distribución que tú tengas. Aquí tienes, pues en fin, en caso de que tengas ARCH, AUR, Fedora, manjaro, en fin, que tienes aquí una barbaridad. En mi caso, en este caso en concreto, yo la he instalado sobre Ubuntu y he necesitado recurrir a cargo. Es decir, he utilizado cargo installprox, cargo installprox, exactamente esto es lo que he ejecutado y se me ha instalado sin ningún tipo de problemas, una vez instalado, pues nada, simplemente es, igual que harías un ps, ps-ef, pues también haces un prox, y ahí tienes, ¿qué ventajas tienes aquí? Pues la primera ventaja que ves, que claramente es que está todo muy ordenadito, luego con n, bueno, aquí directamente estás utilizando prox, pero si te aparece paginado, entonces si lo que quieres es mostrártelo igual que lo verías en el caso de, ¿cómo se llama? En el caso de top, sería prox menos menos watch, entonces ahora sí que te aparece de manera que si pulsas la n, por ejemplo, y te das cuenta que esta flechita va cambiando de posición, ¿ves? Ahora está en CPU, y está en CPU de manera ascendente, es decir, va del cero en adelante, si yo ahora cambio y pongo a, o mejor, si pongo d, lo pone en sentido descendente, y en sentido descendente ya ves quién es el que está consumiendo más recursos, básicamente el amigo OBS y básicamente XORG, después ya viene Pulseadio y otros tipos de herramientas, pero básicamente son estas dos, OBS y XORG son las que se llevan las de consumo de CPU, y ahora, dándole otra vez a la n, se va a la memoria, y podemos ordenarlo igualmente en sentido ascendente, o en sentido descendente, en sentido descendente de la que más consume a la que menos, ¿y cuál es la que más? Pues Firefox, como de costumbre, los navegadores son los que más consumen, a pesar de que, para mí, hoy por hoy, y a las alturas del desarrollo en el que nos encontramos, sin lugar a dudas, mi herramienta por defecto, mi aplicación por defecto, mi navegador por defecto es Firefox, con diferencia respecto a otros. Luego, aquí abajo ves otra herramienta que es la que dice que está consumiendo más, está consumiendo 1,3, un 1,3 que es Boards, Boards es esta herramienta que ves aquí, que es la herramienta que utilizo yo para hacer los soniditos que vas escuchando, ¿no? Por ejemplo, el de cuando cuento un chistecillo fácil, y cosas de ese estilo, o algún sonidito del tipo... Pues eso. Voy a pararlo, que tampoco es cuestión de exagerar. Esa es la otra herramienta, y luego, bueno, pues hay diferentes aplicaciones más, pero tampoco tienen mucha cosa. Entonces, como ya he visto, con N... Perdón, que si no estoy en el sitio, con N y con... Y con N y con P voy cambiando de cuál es la que se está monitorizando en ese momento. Y con A y con D lo que va haciendo es mostrar en sentido ascendente y en sentido descendente. Ves que es realmente sencilla. Igualmente, si en lugar de hacer esto podemos hacer prox.gjs, lo que no va a hacer es filtrar única y exclusivamente por aquellas que están consumiendo más recursos. Más cuestiones interesantes, más cuestiones interesantes. Lo que puedes hacer también es mostrar... A ver... Docker, yo creo que ahora mismo no tengo ningún control... Ah, sí, mira. Prox... Lo que yo... Grow. A ver, ¿sí tengo permisos? No. ConWatchInterval, es lo que acabamos de ver, el método de... ConWatch, que nos muestra... Luego, otra interesante, el ProxTree, que lo que nos muestra es la precedencia de los distintos servicios que están corriendo. Como ves, aquí están todos los servicios y de qué servicio cuelgan. Y aquí voy a hacer una cuestión. Por ejemplo, voy a hacerlo sin el Tri, sino que así directamente, ¿vale? Entonces, ¿cómo me muevo aquí? Pues para moverte aquí es exactamente igual que te moverías en BIM o con LES. Vas a utilizar los mismos atajos de teclado. Es decir, para desplazarte al último es con la G mayúscula. Para desplazarte al primero de todos es con la GG o con la G. A ver, con la G son las balas. Vale, perdón. Con D vas página a página y con A página a página. Y con JK, pues de arriba a abajo. Con H te muestra la ayuda. Que ya ves, es que al final es la ayuda de los comandos de LES. Y luego tienes los patrones, que puedes utilizar los mismos patrones que en el caso de LES. Es que al final estás utilizando LES. De manera que si ahora aquí pones Python, te va a mostrar los que corresponden a Python. Bueno, te los va a señalar. Igualmente, aquí también puedes utilizar esto, Python. Que lo que hace es justo filtrarte todos aquellos líneas en las que aparece la palabra Python. Solamente te deja esas y las otras las deja completamente anuladas. De la misma manera podríamos poner GJS. Perdón. Prox GJS. Que nos aparece única la aplicación que estoy corriendo, Hortboard. De la misma manera, también otra cosa que vamos a hacer es Prox. Que te muestre en sentido descendente por CPU. Hasta ahora solamente te lo estaba mostrando por PID. Fíjate. Prox. Prox. Si lo pongo bien, funciona. Te lo muestra por PID. También le podemos decir Prox. Short. Descendente. PID. Y ahora no lo muestra en PID. Antes no lo estaba mostrando por el PID, pero ascendente y ahora descendente. Y de la misma manera podríamos hacerlo por usuario. Y para hacerlo por usuario, lo vamos a poner que sea en sort. User. Perdón. Short. Ascendente. User. ¿Por qué ascendente? Porque si pongo descendente, el que me va a poner esa root, que es el que se lleva la pana. El que parte la pana. ¿Vale? Igual que esto tienes la opción Prox list que te dice todas las columnas que tienes disponibles. Por ejemplo, la columna command, donde te dice el comando con todos los argumentos que se me está mostrando. El tiempo de CPU, el upset time, en fin, todas las opciones las tienes aquí. Simplemente tienes que elegir aquellas que quieres y cómo quieres que se ordenen. De esta manera, utilizando insert column, inserta la columna en la posición que toca. También tienes setCompletion, que vamos a ver, ProxCompletion, ZSH. Ya la tengo completada. Prox. Esto me requerirá reiniciarlo. A ver, source. ZHRC. Es que source no funciona. Source. ¿Vale? Prox. No sé por qué me pone... No me lo completas bien. Prox. No sé. Bueno. ¿Qué más cosas? Una cosa muy interesante es que puedes modificar qué es lo que se muestra y cómo se muestra. Por ejemplo, mira, me voy a copiar esta configuración. Vamos a ir directamente a cd.config y hay que ponerlo en Prox. Cd.config. Prox. ¿Existe? Prox. No existe, pues lo vamos a crear. mkdir-p.config.prox. ¿Vale? Cd.config.prox. Y ahora vamos a hacer cat a config.taml. Vale. Ya lo tenemos. Y ahora vamos a hacer otra vez Prox a ver qué es lo que pasa. Pues que nos muestra bien poquito. Menuda configuración más asquerosa. En las columnas, a ver, vamos a darle una vueltecilla. Bim. Bim. Config.taml. Columns. PID. Columns. Username. Ah, que solamente hay dos columnas, las que está mostrando aquí. Pues vaya. Pues vaya la que hemos hecho. A ver. Valdría la pena dejar las que vienen por defecto. Espérate, voy a dejar las que vienen por defecto. Move.config.taml a config.taml.alt. Y ahora si hacemos Prox, ya nos sale por defecto lo que nos tiene que salir. Claro, aquí habría que configurar cada una de estas, ¿no? Bueno, cpu.mem.cpu.time. CPU, a ver, Q. Yo creo que va a ser un poquito complejo, pero bueno. Bim.config.taml.alt. Y ahora vamos a abrirnos una terminal. Y en la terminal vamos a ejecutar Prox menos menos list. Aquí lo que nos dice son todas las, todas las columnas que tenemos a nuestra disposición. Ahora podemos ir añadiendo. Y decimos kind, por ejemplo, que sea, hemos, había una que era cpu, ¿no? CPU, o sea, en cpu. CPU time, había una que seguro que era cpu time. Y había, tiene que haber una más. Tiene que haber una más. UID, user ID, no, no, no. ¿Dónde estará? Que no la veo. CPU time. Y memoria también debería estar, ¿no? Digo yo. Priority. Policy. Mask. State. Time. Thread count. CPU utilization. Y memoria utilization. Ahí está. Usaje. CPU. Llegan J. Syspeg. Vamos a poner aquí un espacio. Uy. Un espacio aquí en medio. Un espacio aquí. Uy. Un espacio aquí en medio. Y aquí es usaje mema. Vale. A ver qué es lo que nos sale ahora. Job. Ah, claro. Que está ejecutándose todavía. Control W. Q. Exit. Exit. Dos puntos WQA. Y ahora vamos a mover otra vez. BIM config.tumel. Punto alt. Punto alt. A config.tumel. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Cp config.tumel. A config.tumel. Vale. Ahora sí. Y ahora hacemos procs. Y nos dice que... Ah, le falta el estilo. Me he pasado de listo. Me he pasado de listillo. Vamos a copiar los mismos estilos. Jan J. Jan 2 J. Vamos a pegar los mismos. Y vamos a iniciarlo. Vale. Pues ahora ya tienes ahí el CPU y la memoria. Bueno, pues... Ah, claro. Esto hay que ir configurándolo uno a uno. Paso a paso. Aquí, alineación, derecha, tal, 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 unidad. Debería de haber aquí... A ver. Style. Numeric search. Header. Bueno. Ya ves que esto es un poquito de paciencia para tenerlo configurado exactamente como tú lo necesitas. Pero al final es una herramienta más. Una herramienta más que te da muchas posibilidades. Yo, por si acaso, lo que voy a hacer es borrar el config.tumel. Y así ya lo tengo como de costumbre. Procs. Y no me tengo que calentar la cabeza. Otra herramienta más. Otra herramienta más para la caja de herramientas. Así que nada. Espero que te haya gustado esta nueva herramienta y que le puedas sacar tanto partido como espero que le saques. Nos vemos en un siguiente vídeo. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!